En la siguiente posición es el turno de las piezas negras, el objetivo será ganar a las piezas blancas en solo 3 movimientos, te invito a pasar el video y encontrar la solución. Comenzamos con dama bf1 hacke, aquí nuestro rival tiene solo 2 movimientos legales, si hace rey g4, esta sería su primera elección pues vamos a ganar de inmediato con dama por f3. Por lo tanto su mejor respuesta es afil g2 para ganar al menos un tiempo antes del mate inevitable y tras ello seguimos con dama 1 por g2 o dama 2 por g2, ya que cual sea la dama que escojamos para comer su afil de casillas claras haremos la misma continuación. Es por ello que tras nuestra elección única rg4 y tras ello remataremos con dama ff3 hacke mate ganando así esta partida. Espero te haya gustado el video, si es así compártelo con tus amigos, apóyame con un me gusta, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video, subo contenido todos los días, déjame en la bandeja de comentarios si lograste darle solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego ciencia.